A ver, coritas abajo, acuérdense que me tienen que ayudar en la canción. Muy buenas noches, padres de familia. Mi nombre es Arturo Ciero de Rey y tengo el honor de cantar esta celebración Carnavón de Maloja. ¡Fuerto de aplauso! ¡Fuerto de aplauso! Venga tiempo mejores, levanta acá. Toma los que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Tómalo se y no, todo bastará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Tomando las penas, todo no pasará La vida es un mundo y es un carnaval No quedan pasitas, si así no se ve tan bonita Dejo el programa esa puntita, de gran sabor que le pude hacer mi vida Vamos a hacer su tierra, también vamos a hacer cosas en la vida El destino final es la felicidad y no va a ser querer por ustedes ¡Oe, oe, oe, o! ¡Báilame, báilame! ¡Oe, oe, oe, o! ¡Oe, oe, oe, o! Siente ritmo y mueve los pies ¡Oe, oe, oe, o! Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es un mundo y es un carnaval Cuando te ofrecerás, todo pasará La vida es un mundo y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es un mundo y es un carnaval No hay que llorar, no hay que llorar Todo pasará La vida es un mundo y es un carnaval La vida es un mundo y es un carnaval ¡A la vida es un cabno! ¡Alguien! ¡Wow! ¡ naón sal!